Hola gente loca, por los misterios que esconde el desierto, soy Senhir y hoy os traigo este noveno episodio de Sonic 3 Unknuckles en el que vamos a jugar la pantalla de Sandopolis Zone. Nos quedamos con 41 vidas, 6 continues, las 7 super esmeraldas del caos y vamos allá. Esta pantalla desértica es una de las pantallas más difíciles de todo el juego, así que ya os aviso que a lo mejor muero y es la pantalla de la que hemos llegado después de enfrentarnos a la fortaleza del Dr. Robotnik, pantalla muy complicada, estos enemigos son muy jodidos, te pegan muy fácilmente, que cuando te ven te pegan con la cola esa que tiene en la maza, que te pega teleridigido y te pega dos veces seguidas, muchas veces es bastante difícil de esquivar, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque giran y entonces siempre te tienen a pegar, luego esta pantalla tiene muchas zonas de estas que te aplastan muchísimas, habrá que tener con mucho cuidado, aquí a ver, tengo que pillar esto bien, no he llegado, no he llegado, uff, suerte me he frenado, porque si quiero conseguir todas las anillas gordas de este mapa, de este primer acto, tengo que ir por aquí, al menos con Sonic, hay 7 en total en este mapa, de las cuales con Sonic solo podemos coger 5, mira estas arenas que van al revés, van para arriba en vez de para abajo, y están para abajo, cada una para su, para un sentido diferente, a ver, esto hay que tener cuidado con los pichos del desierto, ay no, me he dejado ya una, mira, es por aquí, jajaja, la primera, ahora tengo que tener cuidado, vale, 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 ahora tengo que venir por aquí y tendré que subir, cuido con los pichos, aprovecho y subo, yeah, también no veis muchos pinchos que se cierran y salen para arriba otra vez, mucho cuidado con todo, ahora vengo por aquí, ahora me subo por aquí con estas arenas que van para arriba en vez de para abajo, esto es el mundo al revés, aquí que no me aplasten, ahora esto, mucho cuidado porque aquí me, los pichos, uh, está cerca, a ver, ahora vengo por aquí, a tope, tope, loco, rapidecita, porque me ha caído mal, esto paso, y ahora, tengo que ir por aquí arriba, pero voy a ir por abajo, hostia, mira, ir a por de paso, no, no, estoy sin anillas, ahhh, es broma, lo habéis comido, habéis peado una anilla para no morirme, porque aquí está la segunda, os he dicho que aquí con el Sonic 5 en este mapa, a ver, ahora lo que voy a hacer es transformar en hipersonic, a ver que lo veáis, no, aquí, aquí, porque para la siguiente tengo que hacer una trama, porque de, de forma normal con Sonic no puedo conseguirla, pero con el hipersonic, pues sí que voy a poder, dejarme caer por aquí, no, os aviso, por si lo jugáis vosotros en el mapa, que no todas las arenas, estas que bajo por aquí, eh, tienen un, una parte final, o sea, la mayoría, eh, bueno, la mayoría no, sino, hay muchas que como te metas en una arena de moviliza, que sea la parte más baja del mapa, entonces sí que te mueres, eh, mira, por ejemplo aquí, aquí no hay más para abajo, si bajo más, muero, bueno, me tenía que transformar en hipersonic para saltar hasta aquí, pues yo no podía, ya que hay caminos diferentes, y esta se conseguía por otro camino, lo ves, aquí ya está, ya he conseguido esta, a ver, me voy por aquí, voy a subir por aquí, a contra dirección, y me voy a quitar el hipersonic, aquí, para que no nos esté mostrado con el hipersonic en esta pantalla, que hay que disfrutar de la música de este desierto, que mola bastante, voy a pillar un ring, ahí, continúe, y me salgo, a ver, si consigo, a ver si consigo, a ver, voy a bajar, porque no, y me caigo, ahí, bueno, ya hemos conseguido tres superanillas de estas, así que ahora ya voy a avanzar más para adelante, voy a tirar para atrás, para luego, para luego tirar para adelante, o sea, voy a intentar ir por el mismo camino que he ido antes, que era por arriba, lo veis, ahora, esto es lo que he subido antes, y ahora ya vamos a ponerlo en el sitio que estaba, lo veis, a ver, cuidado, otra de la rosca loca, el salto loquísimo, oh, que puntería rompiendo la piedra, vale, ya la voy por arriba, uh, lo he siempre pegado veces seguidas en el bicho ese, vale, esto lo empujo, y caerá sobre estas pasarelas, me tengo que subir encima, a ver si lo, vale, es complicado, a ver, voy por aquí, bien, 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 vamos bien, vamos bien, este primer acto del mapa es bastante diferente al segundo, mira, ahora tengo que subir aprovechándome de estas plataformas que van cayendo, y también tengo que tener cuidado también aquí, porque aquí también pueden aplastar, es que aquí te aplasta todo, y también por arriba, ay, agarré la palanca, y vamos para abajo, vamos para abajo, bueno, que decía, que este primer acto es complicado, pero el difícil de verdad, el que da miedo de verdad, es el siguiente, ya lo veréis, a ver por dónde voy, ay, 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 no, 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 uh, ah, vale, vale, pero por suerte esto me lleva al mismo sitio, y aquí tengo que frenarme, voy a conseguir una vida por 100 rings, porque aquí está otra, la cuarta, a ver, cuidado, que me empille los pinchos, o sea, cuando ya esté de equilibrio, cuando pase, aquí, vale, ya tenemos cuatro, de las cinco que podemos conseguir con Sonic, las otras solo con Knuckles o con Tails, porque están en plataformas en las que hay que volar, o escalar paredes y tal, y claro, con Sonic no podemos, bueno, ahora sí, ahora ya puedo bajar por aquí, uh, a ver, voy a ponerme aquí, a ver si me meto, a ver si me dan un poder o algo, no, me ha tocado este, que aquí no podemos conseguir poderes, así que, bueno, voy a pedir un continué, si puedo, no, no he podido, ay, bueno, no pasa nada, vamos sobrados, no pasa nada, sobrada por avaricia, a ver, ahora lo voy a dejar por aquí, haciendo rappel, muy rico, muy rico, hostia, que largo es esto, bien, 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 a ver, por aquí normalmente hay cajas escondidas, bueno, en este caso no ha habido, ahora tengo que tener mucho cuidado, porque para la última anilla tengo que pasar por aquí, tengo que subirme aquí, y no tengo que fallar, ahora voy a pasar a una plataforma, aquí, bien, y me subo, vale, 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 perfecto, si no subes por ahí, no puedes llegar, eh, aquí le voy dando asalto, uy, mira, mira, a ver, quiero pillar, voy a pillar que hay un poder de agua ahí, así me tendré una pequeña protección, ya tendré que pasar por aquí con mucho cuidado para que no aplaste, venga, 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 bien, bien, pillamos aquí los botes loquísimos, toma, vale, otro aplastamiento, es que está lleno, eh, se le pilla despistado y aquí pinchos locos, lo le pongo aquí, y aquí está la quinta que pegamos conseguir con Sonic, ya está, todas, bien, ahora ya vamos a ir por faena, vamos a ir a pasarnos este acto, ya más para adelante, se acabó el investigar, a ver, cuidado, es que tengo miedo de que me aplasten, porque si vas a tope, hay muchos aplastamientos, demasiados, mira, aquí, por ejemplo, que te aplasta por los dos lados, ya veis, mira, es pachurradísimo, no, maldito sea, vengo por aquí, hostia, tengo doscientas treinta y doscientas cuarenta y una anillas ya, me cago los pinchos, ahí, está lleno de trampas, trampas a tope, este mapa solo me sea la muerte, pero bueno, está bastante bien ambientado, porque toda parte que sea pirámides y cosas así, egipcias, siempre, en la realidad, estaba lleno de trampas, vaya, vaya carrerilla más penosa he cogido, a ver, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, muayaco, vengo por aquí, me esquivo al, al escorpión este, y ya, vamos, vamos, adelante, voy a coger aquí la porencilla, y otra vez rappel, hay otras partes en este mapa que no hemos pasado porque hay muchos caminos, y estaban por los caminos en los que no había anillas gordas, pero hay unos rappels, porque en vez de bajar en plan vertical, solo por la pared, bajas haciendo una pirueta muy chula, eso os lo recomiendo que lo paséis vosotros, es que este juego tenéis que jugarlo, no solo ver los vídeos, jugadlo vosotros porque merece la pena, mira el fuego, el juego me va bien, me pillo el agua sin querer, esperaba que me saliese otra cosa, bueno, nada, vamos para arriba, vamos a conseguir aunque sea vidas, anillas, lo que sea, mira una vida, otra vida, toma, otra vida, se me ha escapado, se me ha escapado, a ver si puedo con esta, ay, 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 hay robotes, con robotes locos, complicado, casi, casi, se me ha escapado por poquito, porque tengo 5 vidas ya, me parece a mí que el game mover no va a aparecer jamás en este mapa, o sea, el game de este juego, esta serie más que nada, y encima estoy a 296 anillas, así que 4 más y una vida, y están aquí, no sonó la música de la vida, no me ha dado vida, a lo mejor no te la da cada 100 anillas, sino solo a la primera 100, no sé, ha sido un poco extraño, bueno, voy a avanzar, porque aquí ya hemos llegado hacia el primer acto, se está elevando, le exigieron a pirámide, a ver qué pasa, una puerta, se baja, a ver qué parece no sé si tiene cabeza de gorila, o en plan como si fuera una máscara, es un poco abstracto, bueno, hay dos formas de matarle, hay que darle la cabeza, y entonces se rompe hacia atrás, y entonces pues saltarle por encima, y luego, y cada vez que le doy un golpe, se va hacia atrás, entonces hay dos formas de matarlo, esa sí, que así no le hago daño, simplemente lo empujo, y la otra es, haciéndola así, bueno, esperándole a que llegue, oye, la forma en sí no lo ha dicho, esa es la forma que he dicho de pegarle, de moverle, pero la forma de matarle, tiene que ver con la arena, voy a esperar, acércate, 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 lentorro, eres un lentorro, acércate, acércate, ay que me chafa, mira estoy al borde, salta, salta si tiene huevos, venga salta, salta a tu muerte, hombre, que humillación, más tocha, ay que tira eso la arena, oh, se ha aguantado, bueno ya habéis visto, se trata de matarle tirando la arena, ya sea golpeándole la cabeza, o dejando que se mate solo, saltando el solo, dejando que se mate solo, pero bueno, a vuestro gusto, hostia, fijaos el tiempo, estaba con 8.59, un minuto más y hubiera muerto, no puedo despistarle mucho en este mapa, eh, bueno aquí ya empieza, como podéis ver, hemos entrado dentro de la pirámide, y hay oscuridad suprema, por aquí ya empieza el miedo, estas palancas, como podéis ver, son lo que activa la luz, pero la luz se va bajando poco a poco, mira, a ver los monstruos estos, ya veréis, ya veréis, esto está lleno de mecanismos, esta pantalla, de mecanismos que funcionan con tiempo, así que cada vez que activo uno tengo que ir rápido, mira por ejemplo aquí, vale activo esto, voy a pillarme el poder eléctrico, empujo esto otra vez y seguramente se vuelve a mover las palancas, a ver, a ver, uff, a ver por donde voy, vale, 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 y aquí, nooo, lo veis, eso es lo que ha pasado, que por cierto, es inesquivable, con la caída esta, he activado sin querer este mecanismo que ha soltado a unos fantasmas, que como podéis ver, está ahí a la izquierda, y conforme se va haciendo la oscuridad, los fantasmas se van haciendo más grandes y más peligrosos, a ver, mirad, ahora os lo digo, en este segundo acto, en este segundo acto hay cuatro anillas gordas, de las cuales con Sonic solo puedo pillar dos, voy a intentar pillarla, una está por aquí creo, a ver, mira con el poder eléctrico me va genial, ah no, espérate, me he pasado, por aquí no es, espérate, sí, 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 vale, bien, 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 uy, 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 tengo que ir a buscar ya un aparato eléctrico, mira aquí está, tengo que hacer el cambio de este de vía, que va a hacer el cambio de vía, subo aquí, y aquí está el cambio de vía para poder avanzar, porque si no, esto es un bucle que siempre vas cayendo por los toboganes, mira, la palanca, voy a quedarme con esto, voy a quedarme con el eléctrico, voy a meterme en el bonus, pero da igual, vamos, bueno, ya tengo una, y como os he dicho, con Sonic solo puedo conseguir dos, así que la siguiente está más parante, vamos a seguir avanzando, tengo que tener mucho cuidado con los fantasmas, no sé, en un momento voy a dejar que se hagan grandes, y la voy a dejar ahora, mira, por hacer la gracia, uy, 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 si yo a pasar normal, como soy más alto, a mí me chafo, eh, ya he visto, ya hay dos fantasmas y se han hecho más grandes de cuando son pequeños, espero no arreglarme demasiado con esto que estoy haciendo para enseñaroslo, eh, y tampoco voy a fregarme, porque si no se me acaba el tiempo, esta pantalla es complicada, no pueden detenerme, uy, 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 oh, está apuntísimo, a ver, a ver, Scorpion, no, 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 mira, ahí están, ya están a tope, máxima oscuridad, ya están con el máximo peligro, no, uy, 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 y ahora lo que pasará es que en cualquier momento, o sea, pararán de solo mirarme, al voy a intentar meterme aquí, uy, 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 no, quería, quería un poder, quería un poder, bueno, voy a simplemente intentar conseguir un continuo y salirme, ahí está, me salgo, bien, rápido, 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 bueno, esto, los fantasmas estos, ahora ya dejarán de solo mirar, ah, mira, se han parado, mira, no sabía que con los bonus, no me acordaba, bueno, más que no sabía, no me acordaba que con los bonus también se hacía la luz, uy, uy, lo he hecho mal, voy a ver para atrás, otra vez activar esto a tope, que si no, luego a lo mejor no llego a tiempo, y ahora para ir rápido voy a tener que activar esto, uy, la arena, tengo que tener mucho cuidado con la arena, porque ahora esto suelta arena, y lo que hace es elevar el nivel del suelo, y tengo que tener mucho cuidado, porque también me puede aplastar la arena contra las paredes, no puedo entenderme nada, pero nada, eh, a ver, a ver por donde subo, por aquí, a ver hasta donde me lleva, vale, este ha parado ahí, ha parado en subir, uy, los fantasmas, uy, los fantasmas, uy, me he convertido en supersonics sin darme cuenta, le he dado el duelsalto, bueno, entonces lo tengo más fácil, le voy a darle por aquí, no sé si le he dado a la arena, sí, sí le he dado, vale, aquí tengo cuidado, porque aquí hay unos pinchos arriba, estos que me pueden enchafar, uy, 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 tengo que apretar esto rápido, 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 subir, bien, 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 estoy teniendo ventaja, eh, por tener al supersonic, voy a meter por aquí, es que la arena sigue subiendo, eh, lo que pasa es que ahora como voy al supersonic, pues voy demasiado rápido y estoy pillando ventaja, pero si vas normal, el tiempo es limitadísimo, pido, a ver si pillo una bonus, esta palanca es súper rápida, tengo que lograrme, rapidísimo, no, no, oh, 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 hola, oh, he notado toda la presión en el cráneo, sabes, ahí, la he notado, pero vastísimo, bajadelo aquí, a ver si hay un bono rápido, o sea que hay, ¿No hay o qué? A ver por ahí me cuelo Uy, he bajado la parte de abajo del mapa Estas paredes, este tipo de paredes Solo las puede romper en Knuckles Por si tenéis la duda De por qué no voy por ahí Mira, esto era las paredesas que decía Que la tirolina Que daba vueltas a tope A ver, a ver ¿Dónde me lleva? A ver, voy a investigar por aquí Que no hay, que no hay un bonus Aquí hay uno Bien, bien, bien Vale Sabía que se iba a dejar la cabeza loca Todo el rato con la música de Personi Ahora, abajo Ahora me he despistado Porque con la de Personi Ya no sé dónde estoy exactamente A ver Voy a avanzar por aquí ¡Ey! 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 ¡Vaya! Vaya tobogán más potente Más largo Ah, vale, ya sé Ahora me tengo que subir por aquí arriba Apreto esto Voy por aquí Voy a tope A ver, hay que cuidado Muy cuidado, muy cuidado Bien, bien, bien Aquí está la parte última Bueno, la parte última no El último ring gordo está por aquí A ver, tengo que hacer una trama Tengo que subir por aquí Y le doy a la arena Y esta arena en vez de subir mucho Lo que hace es Llenar esta parte Y esto me permite Caminar más rápido A ver, se está bajando Voy a aprovechar esto Voy a cerrarlo Voy a activar esto a tope Porque tengo que ir rápido A conseguirla Vale, ahora vengo por aquí Aprovecho esto Y ahora Por aquí, por aquí, por aquí Y aquí Aquí está Aquí está Aquí está Y las dos Me han puesto aquí otro botón Para poder salir Y ahora ya Pues ya avanzamos Voy a meter aquí Así consigo otra cosa La verdad es que El fuego está bastante bien A ver si pillo un eléctrico Que es el que siempre Bueno, que siempre me mola más Ahí está Ahí, ahí Bien Así podría saltar a tope Ya, mira Rings A tope Bueno, vamos a meterlo por aquí Uff Me chafa Bueno Y aquí está La parte final De este Mapa Tengo que tirar cuidado Mira, por la parte Mira, me pega un rayo Está cargando el rayo Y ahí El puño que está al fondo No me da Pero el de adelante sí Tengo que subirme Entonces lo que hago es pegarle Aquí en la cara Y el Roburie que está escondido dentro ¡Ay! Uy No he saltado lo suficiente Aquí Pego Y ahí Uy, los pinchos Toma Me pego antes de que se cargue el rayo ¡No, no! No llego Tengo que subirme el brazo Si no Con el Sonic normal El salto se queda un poco corto ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué combo más rico! ¡Uff! ¿Qué ha sido eso? Ha sido un poco raro A ver el rayo ¡No! ¡Ring! Vale, lo he pillado ¡Bien, bien, bien! Tiene que dar Un poco golpes Y el tiempo muy justo, ¿eh? Ocho minutos Medio ya casi Bueno A ver, a ver ¡Toma! ¡No te escapes! ¡No te escapes! Bueno, aquí saltamos A los animalitos Y ya nos hemos pasado Este mapa Sandopolis Zone A ver cuándo nos toca ahora ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Y nos caemos! A una parte subterránea Que es de lava Que este es uno de mis mapas favoritos De todo este juego Que ya lo veréis En el próximo vídeo Bueno Así que Esto ha sido todo It's siempre a tope Y venga hasta luego, ¿eh? Venga